en esta noche, como siempre nada más y a menos, quiero saludar especialmente a todos ustedes, a toda la gente que bueno, nos acompaña desde Aguacaclán, Puebla, a los amigos de Amixtlán, ¿hay gente de Amixtlán en esta noche? Parece que no hay gente de Amixtlán, ¿o no? Seguimos con todos ustedes, otro estreno, ya, por parte de Sonido Faraón, en este gran programa, un estreno más, para toda la gente bailadora, esta noche. Oye, qué bonito, ha llegado la hora de bailar otra melodía, o no, para todos ustedes, donde nacen los éxitos, a la manera del señor Sino Nantes, esta noche. Sonido Faraón. Vamos a ponerle sabor al sabor, porque vamos a bailar. La Fuerza F. Tema nuevo, disco nuevo. Todos bailamos. ¡Sabroso! Oye, qué bonito. Que venga lo que me gusta. Ahora. Ahora. ¡Órale! Venga con el sabor, venga la cumbia. Todo bailamos. Oye, qué bonito. Sabroso. A mi Virgen le rezo una oración. A mis padres les pido solo su bendición. Voy anunciando a toda mi organización. Todos los chicos. Tix, tix. A bailar. OTR, Manía Records. Tercial Loca. Cholos Locos. LNK 41. Chicas France. Nietos de la abuela. Todo el barrio 18 MBL. Reyes Unidos. Organización KS. Fantasma Loco. FGK Loco. Fantasmas de la 28. Hoy siempre con Faraón. Gracias. La Fuerza F. Todos bailamos. Todos gozamos. Venga con el sabor. Venga la cumbia. Tema nuevo, disco nuevo. ¡Órale! Esta noche. Organizaciones unidas. Chicos Estrellas. Huepa Locas 13. Morri Locas Crazy. Luquilu Nena. NPA. Buscando Amor. HRC. Gorritos HA. Estimaciones. HS. Chicos Estrellas. El Tremendo Quique. El Chamaco El Patas. Todo lo que ahora la ovella. Todo bailamos. Ahora. Más rico. Todo bailamos. Fantasmitas. Juniors. Esta noche. Panchitos Locos. Monro Skinks. Chucky Farrandera. Pequeños Fantas. Pequeños Fantasmas. Angelitos Rebeldes. Tribalitos 88. Angelitos Kenwood. Angelitos Pums. Primos Guadalupe. PtuatoOST. Jimi Tupimos Loukan. Eh... No hay queiry. Más rico. Noticias Carrico. Bhatansha Medellín News. No hay que recordar que a día viernes. Un星 ritual. consume ete anything from a day j Niños en diablado Fantasmita Junior Para el guión y el zurdo La fuerza F Se llama la cumbia de las momias Hay narita Solamente se ven en Guanajuato Todas a bailar Suena sabroso Esta noche Todo el barrio Fantasma Cheto Soso Mireya Chicola Foxy El Charlie Cindy Silvia Ale Tarzan, Johanna, Dani Todos los que faltaron La fuerza F Siempre gozamos Cata Laura Ismael Luz Pedea Lucero El sapo Barbie Andes a bailar Esta noche Suena con sabor Suena la cumbia Sabrosa Esta noche Que bonito sabor Que bonita cumbia Todo bailar Todo deslamos Oye, siempre con su padrino Siempre con el sabor de siempre Todos a bailar Esta noche Todas las bandas de antaño Intrépidos forever Intrusos de las 10 Charlie de Agua Santa Mantas más sabrosas Esta noche presente Desconocidos forever 2000 Malditos Duques Malditos Duques Pania Sabroso Para Luz Pérez Donde se va a bailar Esta noche Oye, que sabor Todo bailando Esta noche Malditos Juareño Evo Cruz Chivo Moscón El Flores Americano Chepis El Bora Guadalaj Para el Bulgas Zorrillín Tripas Esta noche Todos bailamos Sabroso Oye, que bonito Que bonito se escucha Que bonito se oye Es lo que me gusta Sabroso Porque para nosotros Cualquier evento Sonidero Es como un campo de batalla Donde las mentes creadoras Sobreviven Los más débiles A bailar Por eso hemos Y damos Hemos demostrado Que no cualquier saludo Nos apantalla Somos y seremos La mejor organización Reyes de la cabina Siempre sonaremos Por toda la nación Algenitos Luki Hueva Para el Camerón Toda la gente Todos a bailar Esta noche Bailamos sabroso Con ritmo Organización De la 3 Plus San Miguel Saltita en Tlaxcala Para el Stuart Esta noche Que venga la guitarra Ya nos vamos Esta noche Para todos los Panthers De la curva Mis ahijados San Francisco Esquihuacan Allá nos vemos El próximo año Dios mediante Con el sabor De siempre Todos a bailar Suena sabroso Suena la cumbia Esta noche Organizaciones NSB San Pablo Autopad Huepa Locas 13 Son los Pan A bailar Latinos del sabor Maldito Charlize Todos los Ángeles Locos Sepan la cumbia Sepo el sabor